La Ciudad de México se ha convertido en un punto muy importante para los mejores eventos deportivos. Prueba de ello han sido los 24 partidos de básquetbol que se han dado cita en nuestro país, dando un total de 25 años trayendo lo mejor de la NBA y el país que más encuentros ha albergado fuera de Estados Unidos. El primer juego fue el 27 de octubre de 1992 en el Palacio de los Deportes, partido de pretemporada entre los Rockets de Houston, enfrentando a los Mavericks de Dallas, siendo el primero, el equipo que más veces ha viajado a México con cinco apariciones. El siguiente partido también fue de pretemporada, sería el próximo año entre Nueva York y Houston, trayendo como gran estrella a uno de los íconos de los Knicks, Patrick Ewing, quien venía de llevarse la medalla de oro con el Dream Team en los Juegos de Barcelona del 92. Houston regresaría nuevamente, ahora enfrentando a San Antonio, con victoria de los Spurs en el 94, en torno de pretemporada llamado NBA Challenge. En ese mismo torneo también jugarían Seattle y Clippers. En el 95 regresa San Antonio enfrentando a Washington y Detroit. En el 96, Cleveland derrota 104-102 a Phoenix y Dallas a Utah. El 6 de diciembre del 97 es oficialmente el primer partido que se jugó de temporada regular entre Houston y Dallas, con una victoria muy apretada de los Rockets 108-106. En el 99, Golden State, con un marcador aplastante, vence a Nueva Jersey 117-91 en partido de pretemporada. El mexicano Eduardo Najera comenzaba su tercera temporada en la NBA con la playera de Mavericks en 2003. En ese momento, el segundo mexicano en jugar en dicha liga después de Horacio Llamas. Esta vez enfrentaría a Utah, rival que lo superó 90-85 en el Palacio de los Deportes. Así, en 2006, con otro equipo, ahora los Nuggets de Denver, le tocó visitar nuevamente México, pero ahora sería en la Arena Monterrey, enfrentando a Golden State. Victoria para los Warriors. De esta manera, continuó el crecimiento del baloncesto en México, siendo una de las aficiones más fieles al deporte ráfaga y la que más ganancias económicas deja. En 2012, marcaría el regreso de un mexicano en la NBA. Ahora se trataba de Gustavo Ayon y su equipo Orlando, enfrentando a los Hornets de Nueva Orleans. Derrota para Orlando 85-80. Partido disputado ahora en la Arena Ciudad de México. El siguiente año, el partido pactado entre Minnesota y San Antonio tuvo que ser suspendido a minutos del partido por complicaciones dentro del recinto. Eso no impidió que en 2014 regresara a la NBA. Y ahora en 2017, nos regala nuevamente dos partidos de temporada regular entre Dallas Phoenix y San Antonio, trayendo como estrellas al NBA All-Star Dirk Nowinski, J.J. Barea de los Mavericks, el novato Devin Rooker de los Suns y viejos conocidos como Ginóbil y Tony Parker y la nueva adquisición Pau Gasol de los Spurs, que inicie la NBA en México. ¡Suscríbete al canal!